¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Seguimos con información sobre esta nueva temporada Dread Factor Que bueno, como ya sabéis, el día 14 de mayo En este caso tendremos la revelación Seguiré en todas mis redes sociales Instagram, TikTok, Youtube, Twitch Porque ese mismo día estaremos reaccionando a la revelación en directo Y tendréis por supuesto todo el contenido de esta nueva temporada ¡Adiós y amigas! En este vídeo, como bien habéis visto en la miniatura del título No, en la miniatura del vídeo Y en el título del vídeo, perdón que no sé hablar Tenemos todo el contenido que vendrá con esta temporada Dread Factor, ¿no? Creo que se llama efectivamente Dread Factor, perdón Bueno, vamos a ver primero el vídeo Y luego lo comentamos un poquito ¡Vamos allá! ¡Va, va! Tenemos en este caso cosas que vienen importantes para esta temporada Nuevo operador Primero, miniteaser Primera imagen de lo que es la habilidad del personaje Bueno, luego lo comentamos Tenemos reward de consulado Tenemos cambios en este caso En el campo de tiro, perdón Modos arcade permanentes Y no sé qué más ha dicho Bueno, vamos a repasarlo Vamos a repasarlo tranquilamente Vamos a ver En esta temporada Dread Factor, amigos y amigas Tenemos lo siguiente Nuevo personaje Que es lo importante O sea, el cual Tiene una habilidad, un dispositivo Este personaje va a ser Defensor Porque nosotros Hemos tenido en esta temporada pasada Al operador atacante Llamado Llamada Brava Efectivamente No me acordaba Pero sí No me acordaba Pero sí me acordaba Efectivamente En esta temporada pasada Hemos tenido a Brava A esta nueva operadora Pues ahora toca un defensor Cosa que no tiene por qué Pero yo creo que en principio Sí, yo creo que toca defensor Y yo creo que es defensor ¿Por qué lo digo? Bueno, por el dispositivo Que estáis viendo aquí O sea, para mí Es un dispositivo Obviamente de defensor Y aparte Que Tiene muy Tiene un par Te diría Que sería una mina Pero no es una mina Al cien por cien Te digo el por qué Porque no está No está puesto en suelo Está puesto en una pared ¿Vale? Este dispositivo ¿Qué pensás que va a hacer? Este dispositivo ¿Qué crees que será? No tengo ni idea O sea, sí que es cierto Que se han filtrado cosas Sí que es cierto Que se han filtrado vídeos Del personaje Sí que es cierto Que se han filtrado El nombre del operador también Pero sí que es cierto Que tengo que decir Que como se filtraron Perdón Hace tantos meses Pues la verdad No me acuerdo No sé No me acuerdo Absolutamente nada O sea Y no he visto nada Tal No sé qué Porque los filtradores Están dormidos O no sé qué pasa Aquí no filtran ellos Y sinceramente No me acuerdo De lo que hacía La habilidad de este personaje Porque como digo Pues sí Se filtró hace mil años Pero sí es cierto Que pues eso No me acuerdo Porque ha pasado ya mucho tiempo ¿No? Una mina no puede ser O sea Pero Es como que tiene una cara Una cara Como de De que te va a pegar una hostia ¿No? Es un dispositivo Que se abre ¿No? Ah Que se abre Pero se cierra a la vez ¿No? Ostras No tengo ni idea La verdad No sé que Si te digo algo No sé No sé qué decirte La verdad No tengo ni idea Luego tenemos el rework De consulado Tenemos cambios El rework de consulado Que por cierto Lo habéis tenido en el canal Hace unos cuantos minutos Luego tenemos cambios En O cambios O implementaciones En el campo de tiro ¿Vale? Nuevas cosas en el campo de tiro Que están muy guapas Que ya las vimos en su día Más cosas Tenemos Modos arcade permanentes Para siempre Eso está muy guay Para esta temporada 2 Cuidado chicas Cuidado chicos O sea Cuidado Tenemos Modos arcade permanentes Para siempre O sea Siempre van a haber Modos arcade en R6 Ya a partir de esta temporada Y luego por último Por último Tenemos Cambios de balance Etcétera Etcétera ¿No? Todo esto Como digo El día 14 de mayo A las 8 y media De la tarde Eh Poquito más Que comentar La verdad O sea Ya lo hemos comentado todo Eh No sabemos mucho más O sea Esto es un teaser Que han puesto hace una hora No sabemos mucho más Así que veremos a ver Veremos a ver Que acaba Que acaba siendo La habilidad del personaje Si sabéis vosotros algo Dejármelo aquí abajo En los comentarios Y nada Este es el contenido Más tocho El contenido relevante Por así decirlo Que vendrá con esta temporada Dread Factor Creo que se llama Efectivamente Y el día 14 de mayo Pues como digo Estaremos en mi canal Eh Retransmitiendo Lo que es la revelación Vale Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like si os agradece Un vídeo para comentar Todo el contenido grande Que se viene con esta nueva temporada Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en la próxima Chao chao Ese adiós Ese adiós